Muy buenos días amigos de Primera Página, desde la Universidad Simón Bolívar. Les saludo en compañía del profesor William Colmenares, el es vicerector administrativo de esta casa de estudio. Muy buenos días profesor, muchísimas gracias por su entrevista para Primera Página, su tiempo la mañana de hoy. Quisiéramos comenzar discutiendo el tema del presupuesto universitario. Es que solo 26% del monto solicitado fue aprobado para el año 2015. ¿Qué implicaciones tiene esto y cuáles son los aspectos que tienen que excluir para adaptar este presupuesto a las necesidades básicas de la universidad? Bueno primero, encantado de tenerlos aquí en nuestro hermoso campus de Sarteneja. Muchas gracias por la invitación. Y fíjate, el presupuesto que nos asignaron para el año 2015 es de unos 894 millones de bolívares. Eso representa el 26% de lo que necesitamos. Pero además, si tú descompones ese presupuesto, más del 80% se va en pagar sueldos y salarios. Más del 15% se va en pagar servicios estudiantiles, es decir, comedor y transporte. Menos del 5% es lo que le queda a la universidad para hacer academia. Es decir, para hacer investigación, para comprar tizas, para comprar pizarrones, pupitres, para pintar, para comprar computadores, para pagar el internet, la luz, el agua. Es decir, menos del 5% del presupuesto de la universidad es lo que nosotros podemos decir que es lo que se usa para la academia y para poder mantener este hermoso campus de Sarteneja y el hermoso campus que tenemos en Camorí. Es decir, el presupuesto no solo es insuficiente, sino que su distribución es muy, muy rígida, estricta. Se nos va casi todo en pagar sueldos y salarios. Además de eso, me perdona, sí. Además de eso, sí, dime, dime, bien. Sí, profesor Colmenare, usted habla de que el presupuesto que le han aprobado es del 894 millones de bolívares, lo que representa un 26% de lo que pidieron, un total de 3.5 millardos de bolívares. Sin embargo, autoridades del Ministerio de Educación Universitaria han dicho que ese presupuesto de la Universidad Simón Bolívar es 23% superior al correspondiente al año 2014. ¿Hay realmente este aumento de 23%? Sí, sí, eso es correcto. Cuando tú lo miras en valores absolutos, comparas el presupuesto con el que comenzamos este año 2014 y miras el que vamos a comenzar el 2015, es efectivamente 23% más alto. Pero claro, si tú no pones las cosas en contexto, no puedes comparar. Es decir, yo no puedo comparar peras con manzana. Entonces, cuando tú pones los dos presupuestos, el presupuesto con el que comenzamos el año 2014, con el que comenzamos el año 2015, con los mismos lineamientos que nos dieron para formulación, de hecho el presupuesto del año 2015 es menor que el del 2014, no hay ningún aumento. Y a eso réstale además, o sea, aplícale además todo lo que significa la inflación, las dificultades que tenemos en este momento por las que estamos atravesando. De modo que si no pones en contexto esas cifras, no las puedes comparar, uno no puede comparar peras con manzana. Y efectivamente, si las comparas en las mismas situaciones sin incluir la inflación, es el presupuesto más pequeño. Profesor, ¿cuáles son los aspectos que tienen que excluir? También se ha visto afectado, digamos, el tema de las investigaciones que llevan a cabo acá en la universidad. ¿Cómo se ha visto afectado este tema tras, digamos, las deficiencias en los presupuestos? Sí, fíjate, lo primero que tenemos que decir es que de acuerdo al índice QS, que es un índice muy reputado de evaluación de instituciones universitarias, nosotros somos la institución número 32 de Latinoamérica y la número 2 de Venezuela. Solamente por encima de nosotros está la universidad central, nosotros el 32 y creo que la central está en el 28. Es decir, nosotros somos como universidad mejor que todas las universidades de los países centroamericanos, mejor que todas las universidades de Perú, de Bolivia, de Ecuador, etcétera, etcétera. Estamos muy por encima de la mayoría de las universidades de México, de Brasil, de Argentina. Es decir, nuestro puesto nos califica como una universidad que produce conocimiento. Eso es lo primero para comenzar. Somos en este momento la número 32. Pero lo cierto es que esos indicadores probablemente no podamos mantenerlos porque nuestra producción científica, que es base fundamental de ese índice, va cada vez para abajo. Porque, entre otras cosas, nuestro número de artículos va disminuyendo porque también nuestros profesores también van disminuyendo. En los últimos dos años, más de 200 profesores han renunciado a la universidad y se han ido. No de la universidad, sino del país. Están produciendo en Colombia, en Chile, en España, en Estados Unidos. Solamente en el mes de septiembre renunciaron 12 profesores. 12 profesores de tiempo completo. Ahora, profesor Colmenares, hablando precisamente de este tema presupuestario, esta discrepancia no es nueva. Entre universidades autónomas y el gobierno nacional respecto de la asignación de presupuesto que se le hace a las casas de estudio de nuestro país. El gobierno nacional ha dicho que deben ir a una equitativa distribución de los recursos. El ministro Menéndez, por ejemplo, citaba el caso de una universidad que tiene el 1,7% de la matrícula nacional universitaria, pero obtiene casi el 12% de la asignación presupuestaria. Al regreso, por favor, de esta breve pausa, nos gustaría que usted nos hablara acerca de esta distribución presupuestaria entre las universidades autónomas y otras universidades del país.